Hola, mi nombre es Pablo Fernández Franco. Actualmente soy desarrollador Frontend en Idealista. A lo largo de mi carrera profesional he estado trabajando con React, con Vue.js, con Webpack, con NPM, con YARM y con diversas tecnologías de Frontend. Y vengo a hablarte de que es NPM. NPM es un gestor de dependencias de JavaScript y es el gestor por defecto de todo el ecosistema de Node.js. Además viene empaquetado con él, con lo cual en cuanto instalemos Node.js, de cualquiera de las formas posibles, vamos a tener automáticamente instalado NPM. Dependiendo de la versión de Node que instalemos tendremos una versión u otra de NPM. La última versión de Node.js, la latest, viene empaquetado con la última versión de NPM. Con el tiempo, bueno, por el simple hecho de venir empaquetado junto con Node.js, se ha convertido en la herramienta más popular para gestionar dependencias en JavaScript. Está compuesto de tres elementos principales. Primero está la página web, que haciendo uso del registro NPM podemos descubrir nuevos paquetes, podemos publicar paquetes de forma pública y de forma privada con un apartado de pago que tiene. Segundo, tenemos la interfaz de línea de comando, que es la que utilizaremos para trabajar con NPM, manejar dependencias, instalarlas, actualizarlas, borrarlas, subir, publicar nuestros propios paquetes y muchas más cosas. Y tercero, el registro, que es una enorme base de datos de software de JavaScript. De hecho, es el mayor registro de software del mundo, del mundo del desarrollo. Los principales usos de NPM, y bueno, en general también de cualquier gestor de dependencias, es agregar dependencias a nuestro proyecto en el sitio correcto para que Node.js sepa dónde encontrarlos. En este caso es la carpeta no de barra baja modules, que bueno, supongo que ya os sonará, manejar diferentes versiones de dependencias de código, actualizar dependencias de forma sencilla, descargar stand along tools, que son para generar, para hacer, para generar proyectos, como puede ser por ejemplo, Create React App. Es una herramienta de generación. Crear nuestros propios paquetes y compartirlo con cualquier usuario en el NPM. Descubrir a otros desarrolladores que estén abordando los mismos problemas que nosotros a la hora de encontrar un paquete. Y bueno, pues no reinventar la rueda. Al final, todos los paquetes se almacenan en un registro público para que cuando tengamos que realizar un desarrollo, podamos utilizar el paquete que ya haya implementado otro usuario para resolver el mismo problema. Y nada más, esto es un poco la la instrucción NPM para saber qué es lo que es. Si quieres más información, haz clic en el link que aparece a mi izquierda.